Estoy perdido y muy frío y buscando una explicación que retenga mis manos de que marquen tu número. Es año nuevo y no hay planes y espero que te diviertas, diviértete por mí también, que este año se acabó. Y así pasó otro año lleno de sueños y de ilusiones, discursos, planeados. Que nunca te los dije, vamos a un lado, quiero decirlo. Los tengo en mi mente y quiero alejarte, decirte toda la verdad. Navidad pasó y el árbol sigue en pie y esos ángeles que cuelgan me hacen recuerdo a ti como quisiera que nunca me los bajen. Es año nuevo y no hay planes y espero que tú me sientas entre la multitud. Si es que piensas en mí esta noche. Y así pasó otro año, hora tras hora, día tras día y meses tras meses. Y nunca te lo dije, fuimos a un lado, quiero contarte lo que me ha pasado. En quien he pensado, en quien he pensado. Esta noche no hay planes Y espero que te diviertas, diviértete Por mí también, que este año se acabó Se acabó, se acabó